¡Hola! Yo soy Mayurichin y soy parte del Émbulos en Movimiento de Unidad y estamos en vivo por medio de Bytes Radio en nuestro programa Trivium Espiritual. Hoy vamos a continuar con el tema del Señor de los Anillos, parte 2. Y está bastante interesante, estamos basándonos en el mito único de Joseph Campbell. Esta vez vamos a tratar la segunda sección, que ya pasamos la semana pasada, la primera parte, que era la salida. Y ahorita vamos a tratar la segunda etapa. Y primero nos presentamos brevemente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo soy Lucía. Buenas tardes, Ciudad de México. Mar, aquí presente. Hola, yo soy Galata. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hola, yo soy Roxángel y aquí estaremos acompañándolos un rato. Hola, soy Adriana y quédense con nosotros. Va a estar muy interesante. Y les comentaba que la semana pasada hablamos sobre la etapa de la salida, que está dividido en cinco primeros puntos. La primera, la llamada a la aventura, que está siempre renuente a salir, a recibir ese llamado, que muchas veces es interno o muchas otras es externo. Ya es con una carga, una responsabilidad. Y por eso llega el rechazo a la llamada, porque muchos no se sienten listas para ello. Pero ya depende de cada uno. En este caso, Frodo toma la decisión de ir e incluso llevar al anillo, no solamente con los elfos, sino más allá. Porque, ¿qué puede pasar, verdad? ¿Qué puede salir mal? Comentábamos con Adri. Total, es fácil. Un anillito chiquitito, ¿qué puede pasar? No, pues. Y seguimos. La tercera, el tercer punto es la ayuda sobrenatural. Es cuando se encuentra con Gandalf o con aquellos que les da ese empujoncito extra. El primer umbral también estuvimos tratándolo la semana pasada y el vientre de la ballena. Y después de ese, termina la parte de la salida, comienza la iniciación, en donde están las pruebas. Que ese es el primer punto que voy a tratar yo. Siempre me mandan por delante, ya les dije. Y esta parte está muy vinculada a que Joseph Campbell lo habla acerca de que cuando una persona ya pasó por varias cosas, comienza a ponerlo en práctica. Incluso ya le empiezan a dar los maestros ciertas enseñanzas y comienzan a usar las herramientas que ya tienen. O incluso es de la forma de ser de cada uno, lo ponen en prueba las situaciones que se están presentando. Por ejemplo, con Sam, ya cuando Frodo decide irse, porque los de la comunidad del anillo ya no les dan como, no les, ve que se están perdiendo. Dicen, no, pues mejor solito que mal acompañado. Entonces, dice, bueno, pues si no ya, yo me voy. Pero Sam dice, no, si yo prometí que lo iba a cuidar, señor, no lo voy a dejar. Y él incluso se echa al agua, siendo que él mismo no sabía nadar. Entonces, ahí está la prueba de Sam de la amistad que tiene con Frodo, que esa misma amistad lo salva incluso al final, ya cuando empieza a apoderarse de él el anillo. También cuando, otra prueba la vemos cuando a esta Galadriel, este Frodo le da el anillo y Galadriel dice, no, 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 pero en ese momento se transforma, siendo que ella es muy sabia, lleva un gran avance, y aún así el anillo la llega a corromper por unos instantes y ella misma ya se contiene. Y ella misma dice que pasó su prueba, pero por un momento sí se transformó, salió esa parte del ego, como nosotros decimos, porque ella quería el poder y lograr y todo eso. Entonces, pues era volver a retomar en donde está como esa sabiduría de que ella misma tiene y que sabe que ya es en ella. Y incluso a Gandalf también le ofrecen el anillo y él dice que sí lo podría tomar, pero realmente él no cae en eso, así que eso es una prueba muy fácil de superar para él. Y otro que todos fue alrededor del anillo, todas estas pruebas, porque para Goromin también fue ese desear el anillo y atacarlo. Entonces fue como que nadie era libre de ese ego, como ese deseo de poder. Todos decían, es que puede llegar a mucho más, puedo ayudar o puedo gobernar a muchos. Y a todos ese poder los corrompía, excepto a Sam, que él no lo hacía por él mismo, sino por amor hacia el otro. Eso era realmente lo puro que hacía la diferencia. Y también con Aragón, que muestra una prueba de entereza, ya que cuando Legolas le dice que ya se quiere ir, este Aragón le dice que no, que él no va a fallar, que él por su casta y por todo lo que conlleva, no va a fallar y va a mostrar lo mejor de él. Y se sube al caballo y da esa muestra de liderazgo. Y en todos estos vemos que es necesario ir, como decimos nosotros, el flejito y cooperando y el atento, detente y corta. Porque si vas en una idea de las cosas, de repente pasa algo que te detiene y dices, pero qué pasa aquí, entonces hay que continuar. Pero si ya tienes una idea de hacia dónde quieres ir, vas atento cuando ves que ya no, ya te perdiste en ese camino, te detienes, cortas y vuelves a lograrlo, por así decirlo. Y no quiero balconear a nadie, pero Melisa está ahí escondida. Que se acerque de una vez. Pásate. Lo que yo decía, pero dijo que no. Porque si no aquí. Y es necesario como ir con esa atención porque cada uno necesita de ir con el propósito, claro. Y si cada uno tiene un compromiso, que partimos de que cada uno tiene el compromiso primero consigo mismo, con su alma y ser superior, como nosotros le hemos dicho. Si ya tienes el plan de vida, pues hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo y dar lo mejor de cada uno. Y en la historia lo que vemos es que cada uno tiene un compromiso que va muy ligado a cómo se expresa, a su manera de ser. En el caso de Sam, es como esa interesa que tiene, es como una hermandad que tiene con Frodo. Entonces, él es fiel, él es entregado, él es honesto, es honesto consigo mismo y eso es lo que hace. Ese compromiso consigo mismo es lo que hace la diferencia para que el anillo no lo dañe a él. Él, aunque lo tuvo, no cayó en ese ego. Él nada más lo quería sostener para ayudarle a Frodo. Entonces, eso es lo que realmente hace la diferencia. Y cada uno tiene su propio compromiso. Así, Aragón también tiene el compromiso de no fallar con su linaje y de reivindicarse consigo mismo. Porque aunque él no había sido el que había fallado, él sentía que como era parte de su casta, de su linaje, debía de remediarlo. Así que, él se hace cargo de limpiar esa historia, por así decirlo. Él, de los enanos, lo que busca es demostrar que puede. Ya que ve a su casta como uno de los mejores y se la pasaba ahí peleando con... Légolas. Y ya él le decía, ay, pero ¿cómo voy a morir al lado de un elfo? No, no, no. Pero pues ya al final se hacían amigos y perdonaran todo lo que traían de historia. Que eso ya se ve en las otras películas. Pero es como comenzar a reivindicar ese ego, que es lo que decimos. Es que si vas a validar que hay algo diferente, que algo te hizo, que algo te quitó. Y que vas a perdonar desde, ay, yo soy más y porque lo comprendo, porque comprendo cómo está la situación y pobrecito, por eso te perdono. Realmente eso no es el perdón que va a ayudar a liberar, sino el perdón, como dice el curso, de que simplemente es perdonar desde la acción de que no pasó nada, que simplemente fue un sueño o una ilusión y que puedes retirarlo en cualquier momento, que te mantienes libre, te mantienes inocente y que el otro es parte de ti. Si logras hacer ese verdadero perdón, vas a ver que la diferencia es abismal, porque el otro simplemente es aparentar que ya está resuelto, pero que algo pasó y lo comienzas a usar para cambiar hasta la manera de expresarte. Porque muchos dicen, es que yo ya no vuelvo a confiar en la gente porque cómo me han tratado. Y sin embargo, las personas le siguen tratando de la misma manera, porque se sigue repitiendo ese ciclo. Así que eso es un poco acerca de cómo lo tratamos también en Lemdulus, en Movimiento de Unidad. Y ahora sí le dejo la palabra a Lucía con el encuentro de la diosa. Así es, bueno, esta es una etapa muy bonita. La diosa dice que el encuentro con la diosa, en este caso, está representado por Galadriel. Ella es quien, recordemos un poco, que lideró la rebelión de los elfos Noldorin. Ella es una elfa Noldor contra los Valar. Es la reina de los elfos del bosque de la Tierra Media. Y es depositaria del anillo del agua, llamado Nenia. Un anillo de diamantes que les permitió a ellos estar protegidos de todo tipo de ataques. Bien fuera de los orcos o de cualquier otra criatura maligna. Y permanecer en el permanente primavera. Ella tenía los cabellos plateados. Era muy bonita. Era considerada la más bella de la Tierra Media. Pero detrás de tanta belleza y tanta amabilidad había un poder extraordinario en ella. Muy especialmente por el poder con las plantas y con la naturaleza. Ella le entregó a los nueve, a la comunidad de los nueve, tras la caída de Gandalf en la huida de Moria, un presente a cada uno de ellos. Por ejemplo, a todos en común les dio carpas élficas que los hacían casi invisibles. Y las lembas, que es un pan de los elfos. Una especie de galleta que les daba suficiente energía para toda una jornada comiendo solo una. Recuerdo en la película que uno de los enanos se comió cuatro. Bueno, ellos eran muy comelones. A Aragorn no le dio nada porque llevaba ya un valioso prendedor. Pero sí le dijo que él debía elevarse y volar más alto que sus padres. A Merri y a Popin le dio las tagas de Noldor. A Legolas le dio un arco con cuerdas de cabellos élficos. A Sam una cuerda élfica trenzada con Hidlik. A Gimlik tres de sus cabellos como el mismo lo pidió. Y a Elfo, perdón, ni a Frodo, le dio un frasco en el que llevaba recogida una luz de una estrella. Que alumbraba aún en la oscuridad más absoluta. Bueno, para Lemdú, este paso del monomito del encuentro con la diosa está representado en una escena muy clara. Y es cuando Galadriel le pregunta a Frodo si va a mirar en el espejo de agua que ella prepara para él. Y le dice textualmente que él muestra muchas cosas. Cosas que fueron, cosas que son y algunas cosas que aún están por llegar. Y lo que Frodo vio fue lo que sucedería si no cumplía su misión. Estaba previniendo pues de lo que le pasaría a todos y cada uno de los miembros del grupo. Aquí nosotros identificamos específicamente también cómo cae la héroa o la heroína. Ella es tentada, como lo decía ahora Mayuritsin, es tentada y cae. Logra salir airosa de su propia prueba. Así mismo para Lemdú es muy importante este paso porque lo que nosotros hacemos es que cuando un héroe cae se le ayuda a levantarse. Seguimos adelante, lo apoyamos, lo animamos para que siga, para que juntos vayamos al encuentro de la apoteosis. Tolkien así lo hizo ver durante todos sus libros. En toda su obra lo que hizo ver es que los humanos fallan. Son tentados y tentados por el poder. Pero aquí la idea no es quedarse en esa falla, sino levantarse como lo hacemos nosotros en Lemdú. Frodo por su parte pues fue capaz de ver el amor y la luz en ella. A pesar pues como de la tentación de la que hablaba May, de la transformación que ella sintió, de la tentación. Él se mantuvo firme y solo validó como lo decimos nosotros y como lo dice Un Curso de Milagros. Solo validó el llamado del amor. Y también nada más una pequeña referencia. Mencionabas que sobre héroes y Lemdú, pero más bien es cuando un maestro, porque nosotros vamos basados mucho en el curso de milagros y mucho en el manual de la segunda parte, que es el manual de los maestros. El libro de los maestros o el manual de Lemdú son libros en los que estamos basados, que son canalizaciones, al igual que el curso de milagros. Entonces en uno de ellos hace referencia acerca de que cuando un maestro falla, lo único que corresponde es no validar esa falla, ayudarlo a salir, porque como lo hemos mencionado, una persona no sale de donde está solo, sino que necesita la ayuda. Pero para ello es necesario que pida la ayuda, que la reciba y que haga, que la ponga en práctica, que honre la guía. Es por eso que decimos que Frodo hizo esta gran labor, porque cuando vio que Galadriel falló al convertirse en otra cosa en ese instante, cayó en ego, a pesar de que ya llevaba un gran desarrollo y él no hizo juicio, no la señaló, no se quedó con esa idea. Sino él decidió tomarla, verla de manera inocente, por así decirlo. Entonces no se quedó con la idea de la Galadriel en ego, sino la Galadriel que volvió a salir. Y desde ahí la validó, le ayudó de esa manera. Y por eso decimos que es tan importante, porque como maestro que ayuda a otro maestro, es importante que cuando se equivoca, vuelva a corregir y continúe el camino. No que se quede ahí, porque eso sería quedarse en el ego, validar que algo sucedió, caer en juicios y todo el drama del ego, básicamente. Exactamente, esa era la pequeña acotación que quería hacer. Excelente, muchas gracias. Y vamos con el siguiente punto, que es la tentación con Galata. Sí, a mí me gustaría darle un enfoque desde la perspectiva de Lendo. La tentación tiene que ver con lo que le ofrecen al héroe sobre ciertos beneficios, es decir, placer, comodidad, poder. En el caso particular del Señor de los Anillos, se enfatiza en el poder, todos quieren poder. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre, ¿cuál sería el anillo en la actualidad? ¿Qué es lo que por placer, por comodidad y poder eres capaz de hacer? Eso, dejo esa preguntita y la van reflexionando. Bueno, retomemos un poco sobre cómo fue en las películas. Las personas, cada una de las personas tenemos ciertas debilidades. Y finalmente, lo único que hacía el anillo era mostrarlas. Potencializarlas, diría yo. Buen punto, porque sí, sí estamos a potencializarlas, sí. Me parece más acertada esa palabra. De ahí que, sobre todo en el tema que se trata del poder en la Tierra Media, aquí hay un aspecto muy importante que nosotros hablamos en Lendo. El simple hecho de quererte sentir especial ya te ha separado de la unidad. Y en las películas, precisamente, podemos observar este fenómeno. Cómo, al final, la situación que tiene cada uno de los personajes le da la oportunidad de conocerse. Y, en algunos casos, la tentación se consuma y en otros, pues, no prospera. Les voy a dar algunos ejemplos. Las tentaciones que sí se consuman es al inicio de la película Isildur, porque él ya tiene la oportunidad de aventar el anillo, de destruirlo, de que no pasará nada. Pero, hubo ese deseo de poder que no se lo permitió. Por otra parte, Gollum, más adelante, pues, de ser alguien muy parecido a los hobbits, se consumió por tener el anillo. O sea, sí le dio más tiempo de vida y todo, pero inclusive él ya no recordaba su nombre, ya no recordaba a qué sabía el pan. O sea, es... Como los recuerdos amorosos. Básicamente. Por eso les recuerdo la preguntita inicial. ¿Qué nos hace enloquecer de esa manera? Pero bueno, otra vez. Continuamos con los personajes. Saruman, pues, con todo su... como mago y todo, sucumbe. Porque, al final de cuentas, él termina sirviendo a Sauron. Él ya se ve gobernando, reinando toda la Tierra Media. Y ya después, como parte del proceso, Grima, lengua de serpiente, es quien hechiza a Sidon, el rey de Gohan. Y aquí vamos a tener que hacer un pequeño corte a Galata, para que nos continúe después de este primer corte musical, que nos va a compartir Emily. Vamos a escuchar Lord of the Rings Dean, interpretado por Camille Enkenerlequit, también conocidas como las Harp Twins. Esperamos que les guste. Somos Trivioma Espiritual y regresamos después de este corte musical. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y seguimos aquí en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio. Nos pueden escuchar por parte del Facebook de Bytes Radio o desde ahorita estamos transmitiendo también en la página de Mensajes del Corazón. Y estábamos tratando, este programa es la continuación del Señor de los Anillos. La vez pasada tratamos la primera etapa de acuerdo al esquema de Joseph Campbell, un gran mitólogo. Tratamos la semana pasada la salida y ahorita estamos tratando la iniciación. Ya pasamos por la etapa de las pruebas, el encuentro con la diosa que es muy interesante. Es que dan regalos y el contacto con una parte hasta mística, que es el aspecto de Dios, como decíamos, que te acerca a la sensibilidad, a la resolución. Y ahorita estamos con Gálata, que la interrumpió un poco. Está hablando acerca de la tentación y lo puedes seguir. No hay problema, porque era para que reflexionaran sobre la pregunta, ¿qué los hace enloquecer como el anillo? El guaguá, los premios, porque dice que la comida es amor. Si lo vieran, ¿cómo se pone? Ay, las papas. Pero las papas no pueden comer porque tienen sal. Pero a él le encantan. Es igual el chocolate. Bueno, así como guaguá, en la película también hubo quienes sucumbieron a la tentación. Ya les había platicado de Isildur, de Gollum, de Saruman, pues terminó sirviendo al malo malo de la historia. Bueno, que dice Adri que hay otro súper malo también. Pero bueno, eso lo vamos a platicar en la siguiente. Retomando, otro personaje que sucumbió a esto fue Grima, lengua de serpiente. Que realmente hizo una gran diferencia, porque él como hechizante, el rey de Rohan, podía... O sea, si el rey de Rohan no se recuperaba, habría sido determinante para la guerra. Y al final, lo único que él quería era una mujer, Eowyn. Hablando de él, sucumbió a la carne. Digámoslo de esa manera. Quien sucumbió también fue Boromir. Yo me gustó mal, digo así. Es para dar ejemplos. Ok. En el caso de Boromir, al final, él de verdad, o sea, estando consciente, yo te apoyo, yo te ayudo, vamos adelante. Pero surge en él esa parte humana que finalmente quiere darle un beneficio a tener ese anillo, se empieza a autojustificar y ya se lo quiere quitar a Freud. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de quienes cayeron a la tentación. Pero también hay quienes, esa tentación sí la tienen, pero no prospera. En el caso de Bilbo, cuando le tiene que entregar el anillo a Frodo, considerando que Bilbo, los hobbits en general, representan la inocencia, también el anillo corrompe la inocencia. Pero hubo algo adicional que le permitió no ceder y eso es al final, en esencia, la invitación. Bueno, más bien el ejemplo, y yo creo que en la vida también lo hemos experimentado, que están buenas las tentaciones, pero sí podemos. Sí podemos estar por encima de ellas y sobre todo si no nos identificamos como solamente un cuerpo, recordando a nuestra divinidad, nuestra alma, nuestro ser superior. Pero bueno, por otra parte también, quien tuvo esa tentación, pero no consumada, fue Gandalf, con todo el conocimiento, etc. Él sabía que no podía acercarse a ese anillo, le permitió tener esa distancia ante la tentación. Por otra parte, Galadriel, que ya la describió hace ratito Lucía, con todo eso que Galadriel es, cuando tiene la oportunidad, porque Frodo le dice, Oye, si tú me lo pides, yo te doy este anillo. Es interesante porque si ella, si representa la sabiduría, podemos notar que también es tentada la sabiduría. Al final logra recuperarse, porque sí, ella ya estaba transformada, ya se había visto cómo estaba, ella hermosa gobernando. Pero, pero, otra vez, ante la tentación, pudo sobreponerse e indica, ¿saben qué? Yo soy Galadriel. Eso es muy representativo, sobre todo porque ustedes recordarán que en Lendo hablamos mucho del decreto yo soy. Galadriel, entonces dice, ok, ahí está el anillo, ahí está la tentación, perfecto, pero yo soy Galadriel. Continuamos con, en el caso de Pippin. Pippin, una de sus debilidades era el miedo. Y ante eso, podía, este anillo con tal poder que potencializa tus vacíos, tus deficiencias, tus defectos, lo probó. De alguna, de alguna manera, tuvo la oportunidad, él como Hobbit, con todo, con todo lo que ya habíamos comentado en la sesión pasada. Que le gusta comer bien, que le gusta pasarla bien, estar en contacto con la naturaleza. Él, al final, puede lograr estar por encima del anillo. Y puede, y puede establecer esa inocencia que por un momento fue modificada. Ahora, vamos a regresar a la pregunta. Al fin, es porque la película está padrísima y todo, pero yo creo que sí podemos utilizar tanto este ejemplo como los conocimientos en Lendo para reflexionar sobre nuestra vida. El anillo, el anillo para ti, ¿qué representa? Y bueno, continuamos con, nos quedamos con esa reflexión porque también hay que mencionarlo desde parte de Lendo, pero eso nos lo va a contar Melisa al final. Porque casi siempre tenemos algo que va relacionado a lograr en el mundo, lo que decimos, un pensamiento de separación. Si tenemos eso y nos damos cuenta de que quieres estar sobre alguien más, ¿qué es lo que estás validando? La dualidad, que hay niveles o que todos somos uno. Y desde ahí parte todo, por eso está la lucha, porque lucharías contra tigo mismo o lucharías contra un otro. De ahí parte todo. Y ahora sí seguimos con el siguiente punto, que nos va a contar Roxangel sobre la consagración. Bueno, a mí me toca entonces la consagración, que es el noveno punto, en donde nos comentan que el héroe se enfrenta y es iniciado ante quien ostenta el mayor poder en su vida. En este caso, Frodo es iniciado cuando le dan lo que es la espada y le dan obviamente un... Cota de maya. ¿Una qué? Cota de maya. No, eso, exacto. Eso, pero creo que no sé yo. Cota de maya. Y a partir de ahí, bueno, él ya es iniciado y para nosotros es iniciado porque él tiene como el don de la pureza, la inocencia. Desde ahí es donde se le da este... Empieza su servicio, su servicio de ir a destruir el anillo y todos, por decir, todos los que fueron, ahorita que decía Galatas, bueno, todos fueron tentados y ninguno pasó. A veces la prueba, otros sí, otros no dicen, bueno, pero el servicio esta vez lo estaba dando Frodo. Y ahí empieza lo de su consagración. Para nosotros en Lemdo es por decir, cada uno de nosotros tenemos dones y estos dones los ponemos al servicio. Ya sea el don del escucha, el don del consejo, el don de dar paz a las otras personas, el don de la empatía, el don de la manifestación, el don de la sanación. Muchas veces no los vemos como dones, pero la verdad es que todos son dones y todos son importantes. Por decir, aquí en la película, por decir, hay quien es valiente, hay quien es mejor en la lucha. Cada uno pone al servicio su don y por eso están con Frodo, porque todos juegan un papel importante, ninguno es más, menos. Y bueno, Frodo a lo mejor lo podrían ver como él, pues como que él, como por qué. Entonces, como ya lo hemos mencionado ahorita, es porque tiene poco ego o trabaja desde la inocencia, desde la pureza del corazón. Que eso también es un don, cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver desde el mundo. Pero sí lo tenemos que aprender a ver como un don y ponerlo al servicio. Cuando lo ves como un don y no vas sufriendo por la vida de decir, ay, es que pobre de mí, yo soy inocente y todos me quieren ver la cara. Y en verdad ofreces ese servicio como para ponerlo al servicio. Pues al servicio a lo mejor de, nosotros lo ponemos como al servicio del despertar. En el émdulo vemos, tu inocencia va a funcionar más, porque como lo hemos visto en esta película, todos trabajan desde un ego. Y al final se cae más el ego de las otras personas, porque se unieron y al unirse ven que son más fuertes estando unidos. Y al estar unidos pueden ayudar mejor a Frodo. Por decirle, dicen que, pues ahora sí que van a dar su vida por él con tal de que destruya el anillo. Y al final, bueno, pues todos se unieron para ayudarlo. Y él también casi, casi va a dar ya su vida por destruir el anillo. Y al final, pues sí, sí se puede llegar a esa ayuda. Y a esa ayuda, entre, ayudarnos unos a otros. Entonces, es simplemente ver como nosotros lo estamos viendo en el émdulo, es ponernos al servicio, ser impecables, ponernos, reconocer lo que somos. Y como conclusión, pues es nada más la consagración, es poner en servicio tu don. Y ser lo que eres, sin tener ese miedo a aquel otro que va a decir, yo soy menos, el otro más. Hay quien ven por decir, quien le dicen a May, ay, es que yo quiero tu don. Porque eso se ve así como un gran don, pero pues también conlleva un gran responsabilidad. Sí, exactamente, digo, no saben, pero lo que pasó ella para llegar a ese punto fue como un gran proceso que la verdad no todos aguantarían. Digo, ella se mantuvo, se sostuvo, y al final dices, bueno, pues está hasta donde ahorita llega. Y bueno. Eso fue muy interesante, eso casi nunca lo tratamos. Ahora fue muy interesante todo ese proceso, pero realmente es como lo que necesitaba por cómo estaba yo de terca y la idea que validaba. Por eso siempre les sigo, porque cuando cuento esto me dicen, ¿a poco tú pasaste por eso? Les digo, pues sí, si todo lo que les cuento es por algo. Los consejos que les doy muchas veces es porque me los daban a mí, lo puse en práctica y sé que funciona. Por eso cuando las personas me dicen, es que cuando la gente se me acerca y me dice todos sus problemas y yo me siento muy mal, necesito hacer algo como para cerrarme. Les digo, no, es que debes de no validar que algo está mal y ya me apuro porque sigue Adri con la parte de la apoteosis y ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, antes de que entre yo en mi tema, me acordé de algo que normalmente he estado pasando mucho en las canalizaciones a las 7, que les dicen, ¿y cómo van con la tarea? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han avanzado? Ya ha habido un montón de jalones de oreja de quienes dicen que quieren saber más, pero pues si no hacen la tarea, ¿cómo van a llegar? Y que siguen igual y que les dicen lo mismo, pero el problema no es de ellas, sino de los maestros. Y que no saben decirle. Eso pasa. Lo que ellos quieren oír. Entonces, si está intensa, imagínense, ¿en qué altura estamos del esquema y no queremos seguir haciendo la tarea? Luego, ¿por qué nos llegan los jalones de orejas del director? Y es que muchas veces dices, es que sí estoy haciendo. Sí, pero ¿cómo estás haciendo? ¿A tu manera, a la idea que tú tienes, apapachando y todo eso, o cómo? Mejor, flojitos y cooperando, como dicen. Entonces, empiezo brevemente mi tema, porque de mí ya se viene el siguiente corte musical. Y bueno, lo mío es la apoteosis. Ustedes recordarán que durante el esquema de Joseph Campbell se dan diferentes transformaciones o metamorfosis. La apoteosis es otra transformación, ya en otro nivel. Y tenemos ejemplos, uno de ellos muy, digamos, claro o muy ilustrativo con respecto al esquema, que es el de Gandalf. Gandalf tiene, digamos, dos apoteosis. Frodo tiene tres y Aragorn tiene otra. Entonces, ¿es iva? ¿No lo sigo? Vamos al siguiente corte musical. Ya, no se vale así, no está tan bien que uno corte. Ya, oye. Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar es The Prophecy, que forma parte del soundtrack de El Señor de los Anillos, la comunidad de Laonillo. Fue realizada por Howard Shore y es la pista número uno. Esperamos que lo disfruten. Somos Trivium Espiritual, estamos por medio de Vice Radio, en TuneIn o en Facebook. Yo soy Mayuri, sí, y ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! O ya desde la resolución, desde la unidad Lo que dice el maestro Buda es que en ese tiempo las cosas eran diferentes Que él lo que buscaba era comenzar a poner las cosas de manera diferente Desde ya mucho se había hablado acerca de religiones O acerca de la visión de un Dios que nadie comprendía En ese momento comprendí que mi tarea iba mucho más allá Es por eso que muchas personas que están peleadas con las religiones Entran en esta etapa, en esta manera de ver las cosas En ese momento yo lo único que quería era volver a sentir ese amor en mí De manera completa, no solamente en instantes, no solamente en poquito Yo quería extenderlos a todo, extender ese amor a todo, llegar a todos Pero no encontraba la manera, así que comencé a compartirme Desde el árbol, desde la conexión con el árbol fue muy importante Por eso las raíces, toda esa luz se representa al árbol como fuente de conocimiento De sabiduría, y así es, porque cuando te haces uno con lo que perdura más en este momento Es más fácil conectarte con la eternidad Entonces te haces a un lado, dejas la importancia personal y vas más allá Eso es lo que realmente hace la diferencia Esa conexión fue importante, fue lo que hizo que todo fuera diferente Para comenzar a recordarme, porque ya tenía esos chispazos, esa vivencia en mí Pero hacía falta expandirla, llevarla mucho más Y fue en ese momento cuando necesité esa conexión y logré sentir ese nirvana Muchos lo hablan acerca de un punto donde está el todo Y es mucho más que eso, porque en ello está el todo Y todo está en ti Cuando llegues lo vas a reconocer Y todos lo harán en su momento Es lo que dice el maestro Buda Esa es la apoteosis básicamente Está muy interesante, esperamos que les haya gustado Y que pongan su parte en ello Porque nos manda como mucha energía Esa intención para que cada uno avance en lo que requiere Gracias al maestro Sí, gracias al maestro Buda Y seguimos con la parte final Que es el don final Que nos va a contar más al respecto Mark Que se quedó sin micrófono Buenas tardes a todos Aquí tomando los micrófonos Bueno, ya mis compañeras han hablado mucho sobre el tema Ya no me dejaron nada, como siempre Así son las viejas, ustedes lo saben Para reír Aquí no saben ese chiste Ah, no, perdón Bueno, ya habrá un momento en que les platiquemos ese chiste Para que nos entiendan Bueno, a mí me tocó la parte del don final Sé que ya estamos un poquito apretados de tiempo Por lo cual lo trataré de hacer más rápido Porque todavía faltan las conclusiones Entonces, bueno El don final en la película Tenemos la parte o la escena donde Frodo y Sam en conjunto Llegan al monte destino Para destruir el anillo Y de esa forma poder terminar con 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 el poder de Sauro Al eliminarlo De esa forma Se elimina a Sauro Y de esa forma Terminan su misión Porque pues Y es interesante Porque al terminar esa misión No fue fácil para Para Frodo y Sam Fue algo difícil Pero Pudieron culminar con Con la destrucción del anillo Y nosotros como Escuela Lendu Nosotros lo vemos Y en la muestra De este Que nos dan los maestros De que si se puede realizar cualquier cosa Y como ejemplo claro Tenemos al Maestro Jesús Que en esta tierra vino A dar un mensaje muy claro ¿No? Amarse uno A uno A nosotros Bueno ya lo dijo esta Está bien ya no me meto No está bien Y entonces pues realmente Nos damos cuenta que Que todo está en nosotros Como ahorita en el mensaje de Buda ¿No? Todo lo vamos a encontrar en nosotros mismos En nosotros está Que podamos realizar Esta maravilla De De nuestra transformación divina Y como tal Pues es la enseñanza que nos dan ¿No? Que ellos pudieron hacerlo Y que nosotros también Tenemos ese poder De hacer estas cosas Y poderlas realizar ¿No? Y bueno Tal vez este Fue corta mi Mi participación Pero muy clara ¿No? Todo estamos Concisa Concisa Directo Nosotros tenemos el poder De hacer ese cambio En nosotros está todo Muchas gracias Y Vamos con Emelis Que es la Que nos va a dar las conclusiones Esta vez Hubo casa llena Empezamos con El primer punto Que fueron las pruebas Y que nos dice Que cuando vas en este camino Se te van a presentar Siempre van a llegar pruebas Pero para poder superarlas Siempre tenemos que estar En el atento Detente y corta No caer en el juego Que nos da el ego Y poder identificarlas Para salir fácilmente De ahí Dentro de estas pruebas Muchas veces Traemos con nosotros El compromiso No solo con nuestro propio ser Sino con nuestra alma Y con nuestras castas Y con todo lo que traemos Detrás Pero siempre hay que aplicar Esta parte Que es lo que aplicamos En Lemdu Cuando hay algo Que nos mueve El del mundo Nos detenemos Estamos atentos Nos detenemos Cortamos Y seguimos No le damos ese poder Para poder Desequilibrarnos De una manera más fuerte Luego estuvo Lucía Con el encuentro Con la diosa Que uno de los ejemplos Que se puso ahí Es que cuando un maestro falla No se le juzga No se le enjuicia Sino que se le ayuda Y se sigue adelante El ejemplo claro El ejemplo claro Que puso O el más importante Es cuando Galadriel Ve por un instante Todo el poder Que tiene Si tiene el anillo Y que Frodo Pues la siguió viendo De la manera más inocente Y más pura Y no cayó En ese juego Entonces eso fue Lo que a ella Le permitió Poder salir De ese momento Y poder continuar Y como aquí En Lemdu Tenemos Tenemos una guía específica De los maestros En dos sentidos En el manual De Lemdu Y también En el libro De los maestros Donde Este Que con estas dos guías Tenemos pues La forma Y los principios Claros a seguir Para No perdernos En las cuestiones Del mundo Sobre todo Esta parte Y la tercera parte Es la tentación Y que aquí Nos indica O nos mostró Pues todo lo que El anillo Nos podía dar Y que podíamos Obtener del mundo Pero hay que recordar Que aunque estés En el mundo No te dejes seducir Por él Que es la parte También que aquí Trabajamos constantemente De que pues Si es El Desatino controlado Que estás en el mundo Ves el mundo Pero no te crees El juego del mundo Entonces puedes ser Un ser consciente Sin caer en todos Los dramas Que el ego Te va a presentar Eso nunca pasa No Para nada Luego tenemos La consagración Que Tenemos el ejemplo De que Cuando se le entrega A Frodo A Sting Que es una Daga élfica Que se llama Dardo Y la cota de Maya de Mithril Que es un metal El metal El metal Más preciado Por los Este Elfos Y que En este caso El papel De Frodo Fue que Reconoció Su compromiso Y lo acepta Y en el proceso Se vuelve Impecable Y sigue La guía Que se le proporciona O sea Va Flojito Y coopera Yo sé que a todos Nos cuesta Pero es más sencillo Ir flojitos Y cooperando Que durito Y retobando Aquí es donde Tenemos cada uno Que ser fiel A nuestra propia Naturaleza Identificar nuestros dones Y ponerlos al servicio Como bien explicamos En la escuela Ningún don es pequeño Todos ayudan Todos apoyan Y todos pueden Dar ese paso Siguiente Desde el don De poder Escuchar a las personas Como el don De poder canalizar O sea Todos Importan Luego tenemos La apoteosis Que es el punto En que El R ya se va A lo superior Hace esa transformación Y ya Hace la conexión Con el conocimiento Que ya es en sí mismo Porque Estás dejando De validar tu realidad Y reconoces La divinidad Que hay en ti Y que todo Para poder hacer Está dentro de ti No hay nada externo Que necesites Es el recuerdo De todo lo que has Acumulado En todas tus vidas Y lo vas a aplicar Ahora sí De una manera Consciente Amorosa Y pura Para poder ayudar A otros Y finalmente Tenemos el don final Que es cuando Este Ya Fuiste Estuviste la divinidad Regresas Y ahora vas a Todo ese conocimiento Que traes Lo vas a Lo vas a poner En servicio Para ayudar A tus hermanos Que En el ejemplo Que dio Es la destrucción En el monte Destino Tanto del anillo Único Como de Sauron Recordemos Que Sauron Era uno De los espíritus Iniciales De cuando se creó El mundo Blablabla Como el anillo Tenía todo su poder Pues lo que fue creado A partir del ego Y con un sentimiento Egoísta De querer gobernar A todas las razas Y seres Y universos Y multiversos En ese momento Al destruirlo Pues ya no tiene nada Y obviamente Pierde la forma física Y al quedar Como un espíritu Pues Como decían por ahí Puede ser derrotado Con que sople el viento Fuertemente Y ya nadie se acuerda De él Porque ya El gran mal Que acechó la tierra Por cuatro mil años Se acabó Porque nadie le pone atención Y es lo que decimos Acerca de que el sueño Ya termina Porque ya se Decretó así Y si lo que lo sostiene Es la atención Que cada uno Le pone al mundo Pues es momento De que cada uno Comience a poner la atención Hacia adentro Hacia conectar Con esa divinidad Que es lo que comentaba Emelis Recordarse Y por eso siempre Hacemos tanto hincapié En reconectarse Con el alma Y con el ser superior Y es por eso Que decían Que termina La era de la magia Y empieza La era del hombre Porque ya Como todos hicieron Esa conexión Con sí mismos Ya no es necesaria La ayuda de los elfos Por eso ya se van A Balinor Y tantan Ese es el resumen De toda la sesión Eso fue lo que tratamos El día de hoy Muchas gracias Y recordamos Que estamos En la segunda parte De estas Tres Tres sesiones Sobre el señor De los anillos Ya hicimos En el programa Pasado La parte De la salida Ahorita Estamos En la Tratamos La iniciación Que nos hizo El resumen Emelis Y la próxima semana Trataremos El regreso Así que Esperamos Que nos acompañen En punto De las 2 de la tarde Ahora Ciudad de México Por medio Por medio Por medio de Bytes Radio Por medio de Mensajes del Corazón También nos pueden Escuchar por medio De Tune in En la página De En Buscar Bytes Radio Y Ahora si Ya se nos Acabó El tiempo Ya me despido Y Lina Me parece Que quedó Respondido A tu pregunta Con lo que Comentó Emelis Al rato Nos vemos Si tienen Más dudas Ya no nos dio Tiempo De contestar Todo Entonces Escúchenos Vamos al punto De las 7 de la noche Ahora Ciudad de México Para celebrar Nuestro segundo Aniversario Va a haber sorpresas Así que Y también Torta O pastel Como se dice En México Cuéntenos Cómo se dice En su país Y vamos a estar Dando canalizaciones Y como de costumbre Oráculo De Ángeles Con Roxángel Decreto con Lucía Y el staff Y ya nos vamos Muchas gracias Por acompañarnos Y nos despedimos Uno por uno Soy Lucía Muchísimas gracias Por acompañarnos Los esperamos Dentro de ocho días Y esta noche A las 7 de la noche Ahora Ciudad de México Mar Galatas Nos vemos al ratito Roxángel Nos vemos al ratito Yo no los veo al ratito Pero los esperamos Pero también Les tiene una sorpresa Yo soy Mayuri Chin Y nos vemos La próxima semana Gracias por estar aquí Somos Trivioma Espiritual Por medio de Bytes Radio La última pista Que iban a escuchar Es de Tristan of Isengard Que es la pista Número 4 Del soundtrack De El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo Esperamos que la disfruten Soy Emelis Gracias por acompañarnos En Trivioma Espiritual Hasta la próxima La Comunidad del Anillo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!